La gente a mi quiera, yo pibes, la piba, las manos arriba, haciendo así, así Mi amor, una y otra vez yo quiero hacerte el amor En esa habitación donde estuvimos tú y yo Eres tú mi vida, eres tú mi amor Y una y otra vez yo quiero hacerte el amor En esa habitación donde estuvimos tú y yo Eres tú mi vida, eres tú mi amor Eres quien logró conquistar mi corazón Calmando por dentro todo este dolor Con besos y caricias yo te entrego todo amor Eres quien logró conquistar mi corazón Calmando por dentro todo este dolor Con besos y caricias yo te entrego todo amor Con besos y caricias yo te entrego todo amor Y una y otra vez yo quiero hacerte el amor En esa habitación donde estuvimos tú y yo Con besos y caricias yo te entrego todo amor Con besos y caricias yo te entrego todo amor Y recuerda, seguimos dando calma, ¿no? Con esos dedos locos ¡Suscríbete al canal!